Unidos para vencer la polio y siendo solidarios en concientizar a las comunidades de prevenir la enfermedad, el Club Rotario Ocaña Primaveral en sus años de fundación, cada 24 de octubre, celebra la conmemoración del día contra la polio con actividades de solidaridad como la jornada realizada hoy en el centro de Ocaña. Cualquier moneda es una gran ayuda para poder contribuir para la erradicación de polio en países como África, donde no tienen la fortuna como nosotros de que esa vacuna sea gratuita. Bueno, y los ocañeros siempre responden todos los años solidariamente. Sí, claro, los ocañeros solidariamente siempre hay una buena contribución. Estos recursos son destinados para las personas que padecen esta enfermedad en continentes como África y no tienen el modo para aplicarse la vacuna. Que nos preguntan, ¿ya no hay poliomielitis? Sí hay todavía en tres países de África, Afganistán, Nigeria y Pakistán. Hay en tres países todavía. Entonces estamos tratando de hacer un cerco, que de ahí no se salga. Llevarles las vacunas a esas personas para que no se vuelva a extender y se vuelva una pandemia como ya estamos viviendo esta pandemia del COVID. Los ocañeros que no dieron su contribución el día de hoy lo pueden hacer con los integrantes del Club Rotario Ocaña Primaveral. Gracias. Gracias. Gracias.